Culiacán, Sinaloa, 12 de abril de 2017. En esta Semana Santa vamos a entrevistar al Padre Fausto de Catedral. ¿Podría presentarse? Mucho gusto, yo soy el Padre Fausto Osuna Espinosa, Vicario de Catedral de Culiacán, Sinaloa. ¿Dónde nació? Yo nací aquí en Culiacán el día 17 de septiembre del año de 1984. Tengo 32 años. ¿En dónde nació? Aquí en Culiacán. ¿Cómo me puede decir, cómo era su infancia? Pues muy bonita. Yo soy de una familia humilde. Mi papá es pintor carrocero, mi mamá es enfermera. Nada más que ella cuando ejercío porque se dedicó a atendernos a nosotros. Y a partir de los ocho años que ya estuve en el Catecismo, desde ahí no me he despegado de la iglesia. Mi papá siempre ha sido de misa dominical, pero cuando yo me preparo en el Catecismo para hacer la primera comunión, desde ahí ya no dejo de asistir a la misa. Y pues siempre para mí la iglesia es mi vida. ¿De dónde son originarios ellos? Mi papá son de aquí de Culiacán. ¿Y cómo surge en ellos esa formación en la fe? Pues ellos también, su familia siempre ha sido muy allegada a la iglesia, participando en un grupo de jóvenes, en las asambleas de oración. Siempre han estado muy relacionados con las cosas de Dios, ¿verdad? ¿Qué estudios tiene usted? Yo pues estudié filosofía y teología en el seminario de la Inmaculada Concepción y también tengo estudios de música en Guadalajara. Estudié seis veranos y también estudié un año aquí en la Universidad Autónoma en la Escuela de Música y he estudiado música con varios maestros. Actualmente estoy estudiando en el Centro de Idiomas y he tomado también algunos diplomados, algunos cursos. ¿Cómo siente que fue su llamado? A la vocación sacerdotal, pues desde pequeño, como yo iba a las asambleas y a las misas, el Perpetuo Socorro, y miraba a Monseñor Ernesto, cuando tenía cuatro o cinco años, dicen que yo me ponía la camisa de mi papá y me ponía a dar misas. Era una manera pues en la cual ya uno va teniendo esa simpatía a las cosas de Dios, pero ya surge de una manera fuerte, cuando yo tengo nueve años, unos seminaristas van a mi comunidad, a Cine de los Milagros donde nosotros vivíamos y ellos están allí en misiones. Y el ver yo cómo sonreían, cómo jugaban con la gente, cómo platicaban con ellos, las distintas actividades, me motiva mucho pues para querer ser algún día como ellos. Y ya después, en el Perpetuo Socorro, que fue donde yo fui monaguillo, a través del acompañamiento como monaguillo al Padre Francisco Javier Higuera Montoya, allí es donde más fuerte siento el llamado de Dios a ser sacerdote, a ser como el Padre, a celebrar la Eucaristía, a predicar, a confesar. Y ese llamado se va haciendo más fuerte en mí, porque al estar cerca del altar, realmente yo siento en mi corazón un papitán muy grande por las cosas de Dios. ¿Y alguien lo invita al seminario? Sí, el mismo Padre daba clases en el seminario, una vez me invitó a una clase. Y allí también, pues, mirando el ambiente, cómo los seminaristas estudian, se preparan. Me llamó mucho la atención una vez cómo un padre formador le pide a uno de los seminaristas un favor, que vaya a hacer un mandado. Y este seminarista, sonriendo, le dice que sí, que está bien, y va corriendo y hace ese favor. Eso me llamó mucho la atención y dije yo, bueno, los seminaristas son disponibles y obedecen con alegría. Son cosas que me llamó mucho la atención. Uno de ellos, al estar yo ahí, le gustaba mucho hacer manualidades. Me hizo un monaguillo de cartón y me hizo una dedicatoria. Y al final le puso, espero que algún día puedas estar aquí con nosotros. Y yo empecé a ir a los ejercicios espirituales, al seminario, a la edad de 12 años, a los retiros vocacionales. Y eso mantuvo siempre en mí fuerte el llamado de Dios. ¿En qué año ingresa? Ingresé el año 2012. ¿Quién es Juan? 2012, el 17 de agosto del año 2002 ingresé al seminario. Yo tenía 17 años. ¿Qué sintió el primer día? Mucha alegría, porque tenía años esperando ese momento en el cual yo entrara al seminario. Me acompañaron mis papás, me acompañaron varios amigos que estuvimos cantando ahí un poquito antes de ingresar. Y ya después, con toda la disponibilidad de iniciar una vida ordinaria del seminario. ¿Era la prepa? Era la universidad, se podría decir, el curso introductorio que ahora se le conoce y en aquel tiempo se le llamaba propedéutico. ¿A qué profesor le recuerda en su formación? ¿De sacerdote? A muchos, al padre Colín, al padre Oscar, al padre Marlon, al padre Javier Antuna, al padre Jesús Hernández, al profesor Francisco Uribe. Yo me acuerdo de todos mis maestros, me acuerdo de sus nombres y con mucho cariño les agradezco todo lo que nos compartieron y todo lo que nos enseñaron. No sé si fue profesor ahí el padre Agustín. Agustín no, pero el padre Agredano sí. El padre Antonio Agredano nos dio clases de metafísica, de historia de la filosofía, nos dio clases de hermenéutica filosófica. Realmente pues, un sacerdote muy sabio, muy preparado. ¿Cuál siente que fue una frase, una enseñanza que le haya dejado algún sacerdote durante su formación, que le haya marcado? Pues, no sé, ¿alguna llamada, atención o consejo? Mucho especial. Por ejemplo, cuando salíamos a misiones, el señor obispo Benjamín nos daba clases y aparte siempre antes de salir nos hacía una exhortación. Y él decía, en las vacaciones y en las misiones se demuestran las convicciones. Señor obispo y también los formadores nos insistían mucho en la convicción. O sea, de hacer las cosas desde el interior, el formarnos, el orar, el estar convencidos pues de lo que hacemos. Primeramente para prepararnos, para servir al pueblo de Dios, pero ya después también para ejercer nuestro ministerio con alegría. ¿El recuerdo más significativo mientras estuvo en el seminario? Pues, las horas santas me encantaban, ¿verdad? Las horas santas, la meditación, el convivir con mis hermanos, el alegrarme con ellos, el sentir pues su cariño, su compañía, el apoyo y pues el crecer juntos, ¿verdad? En esta formación sacerdotal. ¿Un momento triste, difícil? Pues, de repente algún momento en el que uno se enfrasca en sí mismo y sentir algún momento de soledad, pero fue muy poquito, porque realmente no es así. Uno no está solo nunca. Pero bueno, en el momento me llegó cierta nostalgia, cierta tristeza, extrañar algunas actividades que hacía antes de entrar al seminario, como andar de un lugar a otro. Extrañar también a la familia, pero eso es algo normal. El día de su ordenación, ¿cómo fue? ¿Cuándo? Fue el día sacerdotal, el primero de diciembre del año 2009. Un día muy intenso que nunca terminaré de agradecerle a Dios y de sentir gozo y alegría por haber recibido ese don tan grande. Un día que también esperé con muchas ansias, con mucha esperanza y ciertamente nunca descaré de disfrutar ese don que recibí por manos del señor obispo Benjamín Jiménez Hernández. Ese día a las 11 de la mañana. ¿Su primer misa dónde fue? Mi primer misa la vi aquí en Catedral, porque yo era vicario de aquí de Catedral. Pero mi cantamisa, mi misa solemne en la comunidad de donde soy, es en la parroquia de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro. A quienes mando un gran saludo, mi comunidad donde crecí, ¿verdad? La Virgen del Perpetuo Socorro que me vio nacer en la fe porque ahí fui bautizado y crecer también en la fe. Y toda mi experiencia como monaguillo, en el coro, en el servicio de altar, en el grupo de jóvenes, pues ahí la tuve en esa hermosa parroquia chula que los quiero mucho a todos. Ya como sacerdote, ¿cuál es su experiencia más significativa que ha tenido hasta ahorita? Pues he tenido muchas experiencias muy hermosas. Día con día el Señor me da un regalo, una oportunidad de compartir el ministerio sacerdotal que me ha dado. Pero una muy significativa ha sido que una vez fui a ver un muchacho que estaba enfermo y estaba ya a punto de desconectarlo. De hecho, creo que casi en realidad de muerto, porque ya tenían todo preparado para su funeral. Y entonces yo fui a ungirlo y cuando termino la unción, uno de los doctores dice, no lo desconecten todavía. Y entonces ese muchacho otra vez vuelve, se empieza a recuperar y de no poder caminar, de no poder hacer muchas cosas, pues al mes, dos meses recupera completamente la salud. Y ese es un regalo muy grande de Dios. He sabido que a través de la unción de los enfermos, muchos enfermos se han recuperado satisfactoriamente y eso me llena de gozo porque sé, confío en el poder de Jesús que sana, que salva. Antes de la entrevista estaba platicando usted con otro padre, le dijo algo sobre precisamente la enfermedad, que cómo hay que tomarla. Cómo que entre más hagamos oración durante alguna enfermedad, pues es mejor para nosotros porque realmente se anima nuestro espíritu, confiamos más en Dios, es más fácil sobrellevar algún tratamiento, tener cierta disciplina, porque realmente estamos viviéndola desde Dios y en el Señor. Y no nada más la persona que está enferma, sino entre más oren también sus familiares y sus amigos, realmente algo pasa, ¿verdad? De positivo, de bueno, en lo que pues favorece muchísimo cuando una persona está viviendo alguna enfermedad. Sus padres, ¿qué le dicen actualmente? Pues están contentos, ¿verdad? Están contentos. Entonces, quisiera verlos más seguido, es difícil, pero los quiero mucho, ellos lo saben muy bien, mi papá se llama Fausto y mi mamá Guillermina. ¿Su experiencia en Guadalajara? Me comentaba que... Sí, estudié música allá, a los 16 años me mandó a estudiar el padre de Poncho, aquí mando también un gran saludo, Ricardo Alfonso López Castellanos, que es párroco del Serrano, aquí en Guamuchi, y este, pues desde los 13 años empecé a introducirme en lo que es el órgano, a tocar misas allá en la parroquia, a los 15 años el padre Fausto Castro, en paz descanse, me dio la oportunidad de tocar en la parroquia de San Juan de los Lagos, ahí también tocaba con el coro de jóvenes, formé un coro de señoras en Guadalajara, pues ya aprendí lo que es la formalidad de la música sacra, a través del solfeo, la vocalización, el piano, yo poco había tocado piano, y pues es algo que sí, que lo he estado estudiando desde que empecé a estudiar en Guadalajara. Retomé mis estudios, porque en el seminario no iba constantemente a Guadalajara, ahí tenía un maestro, el maestro Mario Vilar Mesa, que en paz descanse también, que fue un gran guía y un gran padre y maestro en la música, del cual aprendí muchas cosas, y en Guadalajara, pues ahí también bajo la dirección y la guía de muchos maestros estudié, y aquí también me sigo preparando para cantarle mejor al señor, y también para dar clases, porque gracias a Dios tenemos tres escuelas de música, una en la Universidad Católica de Culiacán, donde con un equipo de maestros nos dedicamos a compartir la enseñanza de la música sacra, en el Didec también tenemos una escuela, y en los Mochis se está consolidando una escuela de música, y esperemos de Dios seguir compartiendo esto de la manera que sea, y por el medio que sea, pues sobre todo la alabanza a Dios, porque nuestro Dios merece una alabanza armoniosa, alaben al señor que la música es buena. ¿Cómo contrarrestar la violencia que vivimos hoy día? Pienso pues que ayuda muchísimo todo lo que pueda conducir a la paz, y siento yo que la música favorece mucho, hay estudios que se han hecho sobre el agua, sobre las moléculas del agua, donde se ve pues que una música muy ruidosa o muy aparatosa, provoca pues ciertas ondas, no muy armoniosas, no digo que esté mal, pero en cambio una música buena, tranquila, en este caso la música sacra, favorece mucho a que nuestro corazón esté tranquilo, y además el texto, el contenido de las letras también nos favorece muchísimo, porque realmente si escuchamos letras o contenidos que nos inciten a la violencia, o a otras cosas de dispersión, de distracción, pues más o menos esa vida, ese estilo de vida podemos llevar, no digo que todos lo hagan, todos los que escuchen otros géneros de música, pero yo estoy convencido de que una buena música, un buen texto, ayuda muchísimo para tener ideales, para ponernos en contacto con Dios nuestro Señor, para ser personas de bien, y pienso yo que pues es el amor el que al final de cuentas hace posible que se destruyan las barreras del odio, la división, que existen muchas veces entre nosotros, de egoísmo, de ambición, y que tristemente causan muchos estragos, la verdad, le pedimos mucho a Dios que ya no suceda eso, que el ser humano ya no ofenda, ya no ataque, ya no agreda a otro ser humano, sino que lo ame, que dé la vida por él, como Cristo la dio por nosotros. Sé que tiene un canal de YouTube, ¿cómo surge esta idea? Desde hace mucho tenía la inquietud de compartir las cuestiones del coro, de los cantos a través de YouTube, pero últimamente pues me han optimado mucho a algunos hermanos sacerdotes que se dedican a eso, el Padre César Montijo, uno de ellos, el Padre Sam, también un gran amigo, al que mando un saludo y también los invito a suscribirse a su canal, Padre Sam. Que me debe la entrevista también. Y hoy pues hemos iniciado en esta aventura de compartir a través de YouTube, de las redes sociales, pues esto que es maravilloso, sí siento un poco de nervio, pero sé que Dios nos va a ayudar en esto. ¿Cómo se llama su canal? Mi canal se llama Pater Fausto Osuna, está a su entrada de disposición, así que suscríbanse, Pater Fausto Osuna, he estado subiendo algunos cantos, espero mejorar la calidad de la música, y de la interpretación, todo para la gloria de Dios y para el servicio de ustedes. Muy bien, ¿nos podría compartir algún canto? Claro que sí, un momento más voy a compartirles un canto en relación a lo que estamos viviendo en la Semana Santa. Este es el interior de la Catedral de Culiacán. En unos momentos el Padre nos va a compartir un coro. El canto se llama Amigo Ven y Sígueme. Deja todo lo que tienes y ven, sígueme. Hoy te llamo a que me sigas, en mí encontrarás a ti. A ese amigo que nunca te fallará, a ese amigo que tanto buscabas. Amigo Ven y Sígueme. Que quiero tu corazón cambiar, que quiero cada día tus pasos reforzar. Si tú me sigas, si tú me sigues, no te arrepentirás. Si tú me sigues, no te arrepentirás. Amigo ven, sígueme. Amigo ven, sígueme. Que quiero tu corazón cambiar, que quiero cada día tus pasos reforzar. Si tú me sigues, no te arrepentirás. 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 Gracias por ver el video.